Nos encontramos backstage averiguando cómo es la transformación de varios de los artistas en la obra Me Espetaron el Ibu de TV Ilegal. ¿Cuánto tiempo se tarda este proceso de cambio? En menos de cinco minutos, porque esto es una pega, un espiricón que se le llama, que se le usa para... es la pega especial para los bigotes y para la nariz, para que no se me caiga. Y nada, y ponerme la peluquita que está aquí, como tú puedes ver. ¡Ay, es una peluca! ¡Es una peluca, es una peluca! ¡Ay, Cristo amado, lo que es la tele! ¡Y oh, una aquí! ¡Oh, ya! De cambio físico, obviamente, la peluquita, el maquillaje más o menos. Aquí está la hermana negra de Sophie, mira qué bella. Otro secreto que tengo para los maripillos, y mira, la fa. La transformación es bien fácil, porque simplemente me pongo el bóndol, las pestañas que no las soporto, y mira, la peluquita. Eso depende del personaje, por lo menos hay algunos que son sencillos, que ya en cinco minutitos, dependiendo del vestuario y el maquillaje, pues uno ya está transformado. Hay otros un poquito más complicados, como el Fortuño, o Aníbal, pues, o Bacalaíto, que conlleva un poquito más peluca, maquillaje. Yo creo que tengo que vestir de mujer, pues, un poquito más trabajoso. Y de gastrofón, próximamente, ¿lo vamos a estar escuchando nuevamente con alguna otra controversia? La gente dice que yo soy programático, porque yo no soy programático en nada. Yo soy cagateca, ¿verdad?